En primer lugar, agradecer, como siempre, a los amigos de Maikez por todos esos años, no solo por este acto de hoy, sino por todos los años que le han vendido homenaje a Maikez, esos más de 40 años, como han comentado. También, aprovechando que están aquí las gentes del teatro, todos los que habéis abrido esta mañana, y a las mujeres del Grupo de Teatro Algamica, que también le rinden homenaje con su certamen, que ya llevan también más de 20 años, agradecer también que le pusieran el nombre de Isidoro Maikez a este certamen y que año tras año sigan rindiendo el homenaje con él. Bueno, empezamos con los actos del Bicentenario. Se tuvieron que suspender muchos de ellos, pero luego se han ido recuperando, y hemos tenido la suerte con ellos de hacer algunos pequeños detalles, como que ya esté la biografía junto a la escultura, para que la gente no lo vuelva a confundir, con un código, además, que te metes y sale toda la biografía completa. Que hayamos podido hacer una exposición, que también me acompaña aquí Javier Lorente, que estuvo de comisario de esa exposición de varios artistas de la región para rendir el homenaje. Nos quedaron muchas cosas pendientes, pero también pudimos hacer una obra de teatro, gracias a Pedro Segura y Bonilla y Monos Producciones, por ejemplo, que estrenamos en Granada para rendirle también un homenaje, que se estrenó en el Batel contando toda la historia de Isidoro. Hay muchas cosas más que seguro que se me olvidan, hay muchas más que tenemos que hacer para que no se nos olvide nunca, no solo que fue un gran actor, sino lo importante que fue. Y me ha gustado también mucho esta mañana, como concejal de Igualdad, que se recuerde también la figura de Antera Baus, porque Antera es una actriz cartagenera, una mujer ilustre, pero como pasa con muchas de nuestras mujeres, están olvidadas. Por eso desde la Concejalía de Igualdad llevamos un proyecto que se llama Huellas de Mujer. Hemos hecho un mural en el que también se explica a varias mujeres, entre ellas a Antera Baus, que también lleva un código al lado, en la calle de San Francisco Armendariz, en el que lleva a toda la biografía de Antera Baus, pero no con eso es suficiente y seguimos desde el Ayuntamiento teniendo pendiente un gran homenaje a Antera como se merece. Así que muchas gracias a Miriam Hortas, a Pepe Hortas, por hacer este homenaje también a Antera esta mañana, porque nos acordamos siempre de ellos, pero hay mujeres igual de importantes que se nos olvidan. Muchas gracias y sin más, pues nos vemos en todos los actos del Día Mundial del Teatro, que como han bien comentado, a partir de hoy serán siempre todos los años, desde el día 17 de marzo y continuaremos hasta el día 27. Así que disfrutar de todos los actos, esperemos que el tiempo nos deje disfrutar de ellos y también para los que no vengan ya hasta el próximo año, pues aquí estaremos, como siempre, rindiendo el homenaje. A principios de los años 60, que van pasando los años y llega un momento en que decidimos un grupo de amigos, que nos llamamos Amigos de Maiket, el recordar la figura. Y qué mejor día que recordar la figura de Maiket que el día en el que coincide su nacimiento y su fallecimiento. Y como se suele decir a lo tonto a lo tonto, pues vinimos un año, vinimos otro año y otro año. Unas veces estábamos seis personas, otras doce en la y media, otras más porque apoyaba el ayuntamiento y la cuestión tenía mayor implicación. Pero lo cierto es que han pasado ya más de 40 años ininterrumpidos de hacer este acto. La Administración Municipal va a tomar cartas en el asunto y ha empezado por incluirlo como punto de salida del Día Mundial del Teatro. Creo que en Cartagena va a ser muy bonito que tengamos un Día Mundial del Teatro que empieza con el Día de Isidoro Maiket.